¡Juntos podemos! ¡Claro que podemos! ¡Juntos podemos! ¡Claro que podemos! Hola, mi nombre es Juan Ramón Manaiza Tobar, candidato alcalde del Partido Nacional del Municipio de Limón, Departamento de Colón. El desarrollo de un pueblo inicia con el mismo pueblo, es consciente que hay que generar cambios, y estos cambios solo se logran cuando te gobiernan personas comprometidas y buscan el bien común. Por eso mi compromiso es contigo, con tu familia, porque quiero velar, porque tengas mejor salud, mejor educación, y un desarrollo integral para cada comunidad de nuestro municipio. Hoy más que nunca debemos unirnos y construir el limón que todos anhelamos y queremos, porque juntos podemos, ¡Claro que podemos! ¡Juntos podemos! Vota, en la casilla dos, Ramón Manaiza, alcalde del Limón, Mauricio Oliva, presidente. ¡Juntos podemos! ¡Claro que podemos!